...mi primera etapa y nada, me gustaría regalártela porque eso es una... Bueno, no, gracias. Pará, 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 perdón, permíteme un minutito. Está bien que quieras ser amiga, pero hablaste de la silicona de Graciela, que el botox, la mataste. No, pero eso fue antes de lo que pasó la otra vez. Ah. Fue antes. Claro, la nota se hizo, después se publicó y después nos amigamos. Está bien, está bien. Además no es la primera que va a hablar de eso y a mí no me importa nada. Eugenia... Muy bien, bueno, va a bailar. Con lo que humilló a la madre, esta mujer, regalarle la revista a hombre. Se la vuelve. Me parece que la hipocresía... Bueno, también yo le regalé la revista a hombre. Fájate metiche. Lo que no estoy de acuerdo, perdón, antes de darte la devolución, es que de acuerdo a tu personalidad, quieras tener una amistad con una señora que humilló a tu madre de una manera terrible, regalándole una bombacha patética que lejos de provocar sentido del humor le quedaba fatal. Y después regalándole una revista que es como algo de todos los argentinos que la señora devaluó, que no tendría que haberla devaluado, y después a tu madre, diciéndole con el chalequito y todo, y vos vas y le regalás una revista. En vez de regalármela a mí, que te traté siempre bien. Por lo tanto, sos una desagradecida, sos una falsa. Para mí sos una falsa y para mí a partir de este momento, cruz a la señorita Lemos porque cambia mi concepto. No soporto la hipocresía ni la mentira. ¿Te querés pelear conmigo ahora, Moria? De ninguna manera, no necesito a mi amor. No está en mis planes. No está en mis planes pelearme con gente que quiere empezar a ser. Yo soy la mente para evaluar, pero te doy una posición mía que me parece, odio la hipocresía. Y me parece que las mujeres tenemos que ser siempre iguales, derechas, nobles, leales. Pero no soy. Y cuando se trata de proteger a nuestra madre, más que nunca. Pero yo la defendí a mi mamá, lo dejé en claro. Pero lo que eso es con esa revistita patética, mi amor, dándosele esta... Igual, a ver, le regalé una revista donde es algo bastante provocativa. Tampoco soy Heidi, a ver, lo hice para provocarla también. Un horror, un horror, un horror. No es una actitud que yo consideraba acorde a vos. Pero perdón, ¿por qué poner violencia y no perdón? Ay, por favor, ¿quién habla? María Teta de Calcuta, qué mamarracho. No, 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 pero no te metas... Qué mamarracho, ¿quién habla de la violencia? No te metas donde no te corresponde, Moria. ¿Quién habla de la violencia? No te metas en un lugar que no tiene nada que ver. Bueno, ok, ok, no estoy hablando con vos, estoy hablando con la señora. Somos nota de lo que me dicen, pero tampoco me juzga como una bailarina porque no lo soy, Moria, de verdad. Yo te juzgo como se me cante a mí. No nos vengas a decir ahora como tenemos que juzgar a vos. Bueno, estás de mal humor, estás de mal humor. Yo no estoy nunca de mal humor. En el único lugar que tengo nervios es en el clítor y en ningún otro lado más. Yo sinceramente pensé que eras una mujer más positiva. Te fui a ver al diálogo y me fui encantada porque dije, qué positiva. Y hoy me doy cuenta que vos tampoco sos como decís. Bueno, no importa de que se dé cuenta de lo que sea. Yo te estoy diciendo que tu actitud me pareció hipócrita, no me gustó este performance. A mí me parece hipócrita lo que estás haciendo vos. A mí me parece hipócrita lo que estoy diciendo yo, ¿de qué? ¿Qué cosa te parece hipócrita? ¿Una postura diciendo que parece hipócrita que no defiendas a tu madre? Sí, la defendí, la gente que estuvo acá la vio como la defendí. No la metas a la gente, la gente es decorado. Yo estoy acá gracias a la gente, Moria, que te quede bien claro. Pero no gracias a esa gente, esa gente es decorado. La señora Adriana y yo ya nos arreglamos. No sé lo que me dicen, señora. ¿Qué te importa, sos una mentira. Que no se meta el fano, este pipunta aquí. Gracias, gracias. Hay dos cosas que tengo. Primero, me trató de hipócrita cuando ella estuvo peleada a muerte con Sofovich y después la invitó a su programa en Magazine. Primero. Segundo, la gente es decorado. Yo gracias a la gente estoy donde estoy. La gente me votó, me salvó todos los teléfonos. Bueno, todos nosotros, ¿no? Hasta que se den cuenta estamos todos nosotros solos ahí. Igual vos querés organizar una campaña. ¿Cómo la gente es decorado? ¿Vos querés juntar firmas para sacar gente de jurado? ¿Estás haciendo líos? No, no, a ver, hoy igual hablé, en este show, la firma, ya tengo tres firmas, quiero aclarar. ¿De quiénes? Vení a Monteverde, venís Dumas y de alguien, y de alguien más. No, pero justo, pero no, sí, esa sorpresa, ya después la voy a mostrar. Tu campaña ya pasó, Eugenia, tu campaña ya pasó porque hoy ibas a juntar a toda esa gente que iba a echar a Polino y no había ninguno. Igual, pero si la gente es cabona no es mi culpa, chicos. Igual había muchos que estaban grabando y no pudieron ir, primero el principal, y después hay otros que hablan en los pasillos y después no se animan a dar la cara. ¿Quiénes? Igual las firmas no son para echar a nadie, las firmas son, yo ahí puse, para pedir una actitud positiva al jurado y que nos respeten. Dárselo al chato, lo metiste en el chato. Ya cambiaste de plan, ya le arrajemos a Polino y que vuelva a cambiar. Chicos, bueno, pará, eso igual no va a ser decisión mía, arrajar a nadie, está más que claro, y tampoco la intención. Igual Moria, siendo lo que vimos recién, Moria no tiene un poco de razón, digamos, vos tratás de amigarte con alguien que de verdad humilló a tu mamá, te humilló a vos, te peleó, te maltrató. No le contesté todavía. Mandó a 500.000 personas en Twitter a que te puteen durante todo un fin de semana y le llamó a la revista, parece que me dio. Igual, perdón, yo creo que la revista fue una provocación, pero se lo comentó. Era para decirle, mira, yo soy tapa de revista y vos no. Yo quería ver qué decía, tal cual, quería ver qué decía. Vántele un segundo que ya seguimos, ¿fue así o no, Camilo? La artrosis, ¿cómo nos apuraron? Y la artrosis, ¿puedes pedir que vos lleves un...